Bien, chicos, buenas tardes. Estamos en en el curso de literatura, ya sabes que te saluda, es el profesor Henry Acha, y vamos a seguir con la línea de tiempo. Ahora vamos a ver literatura contemporánea. Es un capítulo que tú también ya lo has visto desde tercero, tercero, cuarto, y ahora quinto, ¿No? En quinto se ve con más detalle, se ve con cierta complejidad, ya no de pronto tan, vamos a llamarle así, tan sencillo como en tercero, ¿No? Van a ver un poco más de datos, un poco más de análisis, inferencias, mensajes, entre otras cosas, ¿No? Mira, ¿Te acuerdas de esa historia donde un viejo, ¿No? Está atrapando a un pez, ¿Alguien se acuerda del título de la obra? El viejo y el mar. Muy bien, el viejo, el viejo y el mar. A ver, si te acuerdas de esto, ya tienes mi respeto. ¿Qué te enseñaba? O ¿Cuál es el mensaje principal del viejo y el mar? A ser perseverante. La perseverancia, sí. Muy bien, Aicha, muy bien, Pita, ser perseverantes. Eso es lo más importante, ser perseverante. Profesor, suena como cliché, ¿No? Claro, es una frase cliché, ¿Por qué no decirlo? Pero, pero, es muy importante, tus hijos. Ustedes están en quinto de secundaria, ya les falta, a ver, tres meses. Tres meses, chicos, y se van del colegio. Profesor, por fin, ya no le voy a ver la cara, profe. No, y no digas eso, te mando un virus. Vas a extrañar el colegio, ¿No? Y sobre todo, vas a extrañar tu diploma en físico, te van a dar en PDF tu diploma. ¿Ah? Tanto que te burlabas de los chicos del año pasado, o sea, bro, que le van a dar su diploma en PDF. Y el tuyo también puede ser por Zoom, si es que todavía no se abre, ¿No? Vas a bailar en tu sala, ¿No? Van a poner Ed Sheeran y vas a bailar en tu sala. Pero, esperemos que, que esto mejore, ¿No? Terminas el colegio y vas a ir a la universidad. De hecho, vas a ir a la universidad, ¿No? Más allá de que entres a una academia o no, vas a tener que ir a una universidad. Supongo que ya tienes elegida la universidad y supongo también que ya tienes dos carreras, ¿No? O sea, estás entre dos carreras. Pero si alguien me dice, profesor, estoy entre ingeniería y literatura, pero también quiero hacer corte y confección. No, pero a veces siento que quiero ser bombero o profesor. Ahí ya estamos mal. Ahí estamos mal. Tú ya tienes que tener una o dos carreras. ¿No? A fin, a fin. Por supuesto, ingeniería o arquitectura. Y te voy a decir algo que de repente no va a sonar tan bonito. Y de repente si por ahí hay un papito, una mamita, si lo escucha, mejor. Aunque de repente va a decir, profesor, ¿Cómo va a decir eso, profesor? Es que lamentablemente, chicos, no todos van a ingresar a la primera universidad. Lo más normal es que muchos me ingresen. Y si es una nacional, peor, David. Es bien competitivo. Y tú lo debes saber. Si tienes hermanos o hermanas. Pregúntale, ellos no han entrado a la primera. Es muy probable que ya han entrado a la segunda, a la tercera. Pues mi hermano está tres años en la academia, profe. Eh, no, pues a veces no suele pasar. Levante la manito quiénes van a ir a una universidad nacional. Por favor. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se está aventurando para una universidad nacional? ¿Sólo dos alumnitos? El resto, privada. Profesor, soy católica, profe. Entonces, ¿cuánto están pagando en la católica? O bueno, puede ser UTP, San Martín, este, la autónoma, ¿no es cierto? Si tienes la oportunidad de pagar una universidad particular, bien por ti. Bien por ti. Si tú optas por una universidad nacional, ahí va a haber un problemita. El problema es el ingreso. Ahora alguno dirá, profesor, pero el presidente Castillo ha dicho que no va a haber el examen de admisión. Tranquilo, ratita, no te emociones. Eso todavía estenderemos, todavía no es un decreto. Él ha prometido eso, pero ¿cuándo será? ¿No es cierto? ¿Cuándo será? Y además te tiene que pasar por las manos del Congreso. De repente no vas a ingresar, pero no te decaigas, no tienes que ponerte triste por eso, porque es la realidad, pues sí. A veces no ingresamos a la primera. Yo ingresé a la tercera. Y no tengo vergüenza de decirlo. A diferencia de ustedes, mis padres no tuvieron un, bueno, vamos a llamarles, no tuvieron la economía exacta para un colegio particular. Y yo estudié mis once años en un colegio nacional. Y tú sabes cómo es la realidad en un colegio nacional. ¿No es cierto? Entonces se me fue complicado. Pero estudié ahí, detrás, detrás. A veces mis padres no tenían dinero y yo tenía que volantear para pagar mi academia. Me ponía mi gorrito de una academia muy conocida, no te voy a decir que academia. eh. Y mi polito rojo también y volanteaba. Y así pagaba el cincuenta por ciento y el otro cincuenta por ciento lo pagaba mi padre. Era ciento cuarenta soles. Que para la época dos mil cuatro era regular. Era más o menos ahora pagar una academia de trescientos soles más o menos. Y bueno, había gente que creía en mí y había gente que no creía. Ahí siempre vas a encontrar gente que te va a decir, no, no postules esa carrera, esa carrera solamente es para hombres. O te van a decir, no, es difícil, no lo ha, no vas a ingresar. Y cuando ingresas te dicen, ya ves, yo creí en ti. O ese tipo de gente no te juntes, hijo, nunca. 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 Si tienes en tu Facebook o ahí, bórralos, elimínalos, bloquealos. Gente así no vale la pena. Cambio la gente que está detrás de ti, esa gente sí. ¿No? Tu mamita, tu papá, tus hermanos. Esa gente te va a apoyar. Y no solo en el estudio, ¿Va? Sino también en el trabajo. Vas a encontrar un trabajo. Y tú, yo me imagino a Daisy entrando a su primer trabajo, ¿No? A una fábrica de bombas nucleares. Toda gente dice tranquilita, dice, entra a la fábrica, y los hombres la comienzan a molestar, las chicas comienzan a entenderle envidia, y eso es una realidad también en el trabajo, muchachos. Pero tienes que leer el viejo y el mal. De hecho, entonces, de repente la pongo en el curso porque esa obra te enseña, escucha bien, a perseguir tus sueños, y no solo a perseguir tus sueños, sino a conseguirlos. Y no solo conseguirlos, sino mantenerlos. Profesor, yo toda secundaria he estado enamorada de mi amigo Pepe Lucho, bro. Y por fin, en quinto de secundaria, llego a estar con él. Ya, muy bien, ese es tu sueño, pero tienes que mantener, ¿No? Una relación bonita. Profesor, yo siempre he soñado con tener un departamento. Muy bien, llegas a tener tu departamento, y ahí no acaba la idea, ¿No? Ahí no acaba la cosa. Tienes que pagar el departamento mensualmente. Profesor, tengo un sueño de ingresar a San Marcos. Ya ingresé el profe. Acabo. No, 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 no. Ahí no acaba. Tienes que mantenerte en la universidad porque si sacas mal las notas o repites tres ciclos, te vota. ¿No? O sea, la idea no solo es alcanzar lo que quieres, sino saber mantenerte ahí. ¿Ya? Te haría que hagas planas, quinientas veces. No solo es alcanzar el sueño, sino mantenerse ahí. Eso es lo difícil, hijo. Eso es lo sumamente complicado. ¿No? Estás pequeñito y ya y acá unos cuatro o cinco meses vas a salir de una burbuja y recién vas a entrar a la realidad. Qué feo, ¿No? Recién vas a comenzar a vivir. Profesor, yo con mi DNI ya puedo salir un montón. Tú no te vas a servir para mucho. Profesor, no, yo cuando tenga DNI, mamá, yo voy a vivir sola. A ver si tu mamá te va a dejar vivir sola a los dieciocho años. Un palazo en los pies y te va a regresar de tu casa a tu casa. Dile, mamá, yo tengo dieciocho, soy independiente. Dile, cuando le digas de tu mamá, soy independiente, ¿No? Normalmente va, saca su ortiga y listo, se acabó, es la independencia, te duró dos, tres minutos. Esta orita es sumamente importante, tiene un mensaje muy profundo, ¿No? Literatura contemporánea. Escucha, por favor, vamos a empezar. La literatura contemporánea, mira, eh, se se ancla en lo que sería la generación perdida, ¿No? La generación perdida. Usted dice que son, bueno, yo soy de los ustedes son millennials, ¿No? ¿Está bien? ¿Así se dice? ¿No? Ustedes son millennials. Centennials, creo. Centennials, y usted es baby boomer. No. Ya bueno, retiramos, retiramos ahí, ¿No? Vamos a leer un clic derecho. ¿No? 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 Yo sé creo que es generación X, ¿No? Ni siquiera tiene nombre mi generación, simplemente le he puesto X, así, así, de malcriados, ¿No? Eh. Aquí, esta generación se llamó la generación perdida. ¿Por qué la generación perdida, profesor? Porque le perdieron la fe a su sociedad. O sea, era tan mala la sociedad de aquella época que la gente ya no cree ni en los políticos, ni los religiosos, ni 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 en ni en el tema social, ni en la gente, se perdió la fe totalmente a las personas, a la sociedad. Profesor, ¿Y por qué se pierde la fe? ¿Por qué se perdió la fe en las personas? Porque por aquel entonces, muchachos, estábamos pasando por la primera, y luego la segunda guerra mundial. Mil novecientos catorce, explota la primera guerra mundial. Por primera vez en la historia de la humanidad, se disputan tierras, pero ya no un país como otro país, sino varios países. Imagínate, entró Francia, Estados Unidos, Japón, Corea, Italia, Alemania, un montón de países. Y luego la segunda guerra mundial. Entonces, eh, los los escritores comienzan a decir, bueno, ya no hay nada bueno en esta sociedad. La gente le comienza a perder la fe. Tú, por ejemplo, tú tienes tu fe intacta, tú crees en la gente, tú crees en en las personas, y eso está bien. Pero de repente va a llegar un momento que dice, no, ya para qué, el Perú va a ser así siempre, estás fregado, no hay que hacer nada. Esa es una visión pesimista, y así pensaba la generación perdida. Pesimista, sin valores en la sociedad. ¿No? Dice, generación perdida es el nombre que recibió un grupo de notables escritores estadounidenses. Ojo, la generación perdida, ¿No? O se le llama generación perdida solamente a escritores estadounidenses. Ojo con eso. ¿No? Que vivieron en París y en otras ciudades europeas en un periodo que van desde el final de la primera guerra mundial en mil novecientos dieciocho hasta la gran depresión del año mil novecientos veintinueve. O sea, entre mil novecientos dieciocho y mil novecientos veintinueve, ¿No? Un grupo de escritores estadounidenses comienza a tener relevancia, fuerza. Aparece en la literatura estadounidense durante la llamada época irá, o de los excesos, una época sin duda difícil económicamente para Estados Unidos. La generación perdida muestra en alguno de sus en alguna de sus obras los efectos de la gran depresión de mil novecientos veintinueve. Es que en mil novecientos veintinueve, como tú lo debes saber por historia, cae la bolsa, ¿No? Cae la economía. Y es ahí donde nace el capitalismo, ¿No? Mira este señor que está caminando, este viejito, míralo bien, este señor ganó el premio Nobel de literatura. Ese premio que ganó Mario Vargas yo sé que pronto lo voy a ganar yo. Bueno, ni tan pronto, será pues en setenta años, por lo menos. Mucho, cincuenta, tengo treinta, ¿Y qué te importa más cincuenta? O sea, vamos a menos de unos cincuenta años. Le dirás a tu nieto, él fue mi profesor. Y yo, como siempre, me voy a negar. ¿Ya? Ernest Hemingway. Lo máximo este día. Mira, vamos a a al contexto. ¿Qué está pasando, profesor? En 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 el campo de la historia. A nivel de literatura estamos en la generación perdida. Y a nivel de historia, ¿En qué estamos, profe? Estamos pasando la primera guerra mundial. Mira, trincheras, campos de concentración. Hay una película que yo ya te hice ver y que yo te recomendaría que se la recomiendes a otras personas, que es, está en Netflix. Hace poco creo que le he visto otra vez la lista de Schindler. Creo que la hemos visto con ustedes. Buenas. Siempre digo, si no has visto esa película, no eres un ser humano. O sea, todo ser humano debe haber, debe ver películas de Charlie Chaplin y y esta película que se llama La lista de Schindler, que te habla de cómo tratan a los nazis, perdón, cómo los nazis tratan a los judíos. Y cómo un hombre judío, perdón, un hombre nazi, se llega a humanizar con los judíos. Y vende toda su fortuna. Deja toda su fortuna. Con tal de comprar eh judíos para que no los maten. Es muy buena, te va a hacer emocionar, es una película extraordinaria. Mira, la primera guerra mundial. Los campos de concentración. Eh metían a los judíos, ¿No? En unas cámaras, en unos cuartos, y ahí pues los mataban. ¿No? Terrible. Mira las crincheras. Vamos con algunas características. Primera característica. Rechazo por los grandes, por las palabras granilocuentes. O sea, la gente en este tiempo, los escritores no utilizan palabras pomposas, palabras muy elegantes. Su lenguaje más sencillo, ¿Ya? ¿Para qué utilizar palabras complejas? ¿Acaso el lector va a conocer esa palabra necesariamente? No. Hay que utilizar un lenguaje sencillo, ¿No? Fácil de entender. Siguiente. Gustos por los viajes y la cultura de otros países. Estos escritores estadounidenses, ¿No? No solo estaban en Estados Unidos, sino que viajaron a otras partes. Estaban en España, estaban en Francia, estaban en Italia. Les gustaba viajar a estos escritores. Y no solo viajar, sino que probar su vino. ¿No? Probar bebidas. Le gustaba mucho tomar a los escritores de la generación perdida. Mira, por ejemplo, una fotito, ¿Ve? William Faulkner. Este chatito. Premio Nobel también. Millón dos pasos. ¿No? Una fotás. Siguiente. Rechazo de los valores pragmáticos de la civilización norteamericana. O sea, en resumidas cuentas, eso es pérdida de fe en la sociedad. Ya no le creían a la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense. Placer intenso por vivir y descubrir un instante. Les gustaba vivir el día a día. ¿No? Les gustaba vivir el día a día. ¿Verdad? Eh. A ver, estoy leyendo el chat, hay unas preguntitas, después lo vean. ¿Verdad? Les gustaba vivir al día, el día a día, muchachos. Es importante eso. Placer intenso por vivir y descubrir un instante. Tendencia a la desilusión y al pesimismo. Y al terror y a la fascinación por nada. ¿No? ¿Te das cuenta? Son pesimistas. Por eso te dije que perdieron la fe en la sociedad. Siguiente. Literatura de gran vitalidad e influencia vanguardista. Eso es muy importante venir en el examen. Eh. Los de la generación perdida tuvieron influencia de los escritores vanguardistas. Vale decir, de James Joyce, vale decir, de Kafka, entre otros. ¿Ah? Eh. Siguiente. Expresa mundos con sociedades caóticas y desilusionadas. O sea, fe. Al cero. No había fe. A ver, vamos a preguntarle nuestra amiga Pita. Pita, ¿Usted alguna vez le ha perdido la fe a algo o alguien? Mmm. Adiós, algunas veces. Adiós, algunas veces. Ya, muy bien. Eh, amiga Daisy, ¿Usted ha perdido la fe alguna vez a alguien o algo? Sí, sí, profesor, también adiós. También adiós. A ver a nuestro amigo Sandro. Sandro, deja, Sandro, tienes tres vidas todavía. Guarda, guarda este, la, guarda las vidas. Sandro, ¿alguna vez le has perdido la fe a alguna persona, situación, o cosa? No, profe. No, no le ha perdido la fe a nadie. Su fe está intacta. Merino, ¿Usted le ha perdido la fe alguna vez a algo o a alguien? Sí, profe. Sí. ¿A quién le perdió la fe, Merino? Algunas personas. Algunas personas, profesor, que no quiero decirle porque están acá a mi costado, profesor, en el show. Y nos vamos a decir, hombre, por favor, problemas así. Y todos, yo estoy seguro que todos en algún momento le hemos perdido la fe a alguien o a él. Pero cuando le pierdes la fe a la sociedad y es otra cosa. ¿No? O sea, no crecen las personas, no crecen las instituciones, no crecen la policía, no crecen los bomberos, no crecen la medicina, por eso son rateros, los doctores, los policías son corruptos. No crecen nada. Debe ser terrible. Y estos escritores eran así. Ahora vamos a ver algunos representantes. A ver, ¿quiénes están por hacer como representantes? Mira. Todos son estadounidenses. Ofa. ¿Ah? Fitch Gerard, con su obra, el el gran Gatsby, William Faulkner, premio Nobel de literatura mil novecientos cuarenta y ve. Mira, en este grupito de escritores apareció un premio Nobel, William Faulkner. Y Mario Vargas Llosa es hincha de William Faulkner, ¿No? Hincha, hinchaza es de William Faulkner. ¿Ah? Con su obra El ruido y la furia. John Dos Pasos, con Manhattan Transfer. Luego tenemos Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, ¿No? Una estadounidense. Luego tenemos otro premio Nobel, Thomas Elliot, mil novecientos cuarenta y ocho. ¿No? Con su obra La tierra valida. Y luego tenemos también a Ernest Hemingway, que es el más tocado, ¿No? Nosotros también vamos a hablar un poquito del Ernest Hemingway, mil novecientos cincuenta y cuatro, con su obra El viejo y el mar. A ver, vamos a pedirle a un alumnito que nos ayude con la lectura. Un voluntario. Un voluntario. Yo, profe. Ya, Sergio, y luego le va a seguir, a ver, otra, una alumnita, una alumnita. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ahí está nuestra amiga Aicha. Listo, entonces Sergio va a leer el primer párrafo y Aicha el segundo párrafo. ¿Ya chicos? A ver, Sergio, ayúdanos, por favor. Estudió en el OAC Park and River Forest Inch School, donde aprendió a tocar el violonchelo y formó parte de la orquesta. Se interesaba también por el boxeo y peleaba con sus compañeros en los descampados. En los estudios se destacó en lenguas, pero sentía apatía por las otras asignaturas. Mostró sus aptitudes literarias en el diario escolar usando el alias Rins, laudas J.R. Ya, muy bien. Hasta ahí, hasta donde nos ha leído Sergio, parece que la idea de este señor de Henry Hemingway comienza a tomar forma, ¿no? Comienza a, vamos a decirle, sí, a aparecer el espíritu aventurero, ¿no? Le gustaba el boxeo, apareció también el gusto de la literatura, de a pocos. Ahí vamos a ver qué nos dice años más adelante. A ver, Aicha, el siguiente párrafo. Al acabar sus estudios en 1917, no quiso ir a la universidad como quería su padre, ni quiso perfeccionar sus estudios de violonchelo, como le hubiera gustado a su madre. Ya se había iniciado en el periodismo como se alistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial, como conductor de ambulancias, hasta que fue herido de gravedad. De vuelta, Estados Unidos retomó el periodismo hasta que se trasladó a París, donde alternó con las vanguardias y conoció a... ¿Qué nombre es, profe? Dilo cómo está, no hay problema. Eh, Pau, Pablo Picasso, J. Joyce, eh, y Stein, entre otros. Participó en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal. Experiencias que luego incorporaría a sus relatos y novelas. Gracias, Aicha. Oye, este tipo es el ocaso, ¿no? ¿A quién se le ocurre ir como voluntario en la Primera Guerra Mundial? ¿A quién se le ocurre hacer eso? O sea, ir en pleno, o sea, están, los países se están bombardeando, o sea, no se están tirando puetecillos, ni mamarratas, ni puetegutti, no, no. Se están mandando bombas que pueden destruir, no sé, cientos de kilómetros. Y este tipo se va de voluntario en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial se va de corresponsal, periodista. Le gusta la correa de toros, le gusta cazar animales. Se fue a la Primera Guerra Mundial, se fue a la Segunda Guerra Mundial. Es sin lugar a duda un tipo que le gusta la aventura, tanto así que se suicidó, se quitó la vida, se apuntó su escopeta aquí y jaló del gatillo, un año después de haber ganado el premio Nobel de Literatura. Ese tipo vivía la vida, valga la redundancia, a mil por hora, ¿no? A mil por hora. Siempre he dicho, ese tipo de gente que le gusta vivir rápido, muere rápido. Hay que vivir la vida bien, ¿no? Hay que vivir la vida bien. Hermes Hemingway. Ahí está. A esa edad murió. Así como lo ves, relativamente joven, ¿no es cierto? Relativamente joven. Esas son algunas de sus obras. Fiesta, Adiós a las Armas, ¿no? Tener y no tener, por quien doblan las campanas, y la obra más importante, El Viejo y el Mar. Por esta obra ya fue el culmen de su carrera y le entrega el premio Nobel de Literatura. Ahí tenemos al Viejo y el Mar. Vamos a ir un break, regresando del break, y yo te cuento El Viejo y el Mar. Brevemente, y ahí cerramos las clasescitas por el día de hoy. ¿Listo? Para que vayas a tu casa, pues, a comer. Si no, vas a estar como Kimberly robando internet ahí en la calle. ¿Qué, chicos? Diez minutitos y regresamos. ¿Ya? Bye.